¿Qué es la convicción interreligiosa? ¿Qué es la convicción interreligiosa? No es esa la intención, sino ir con las autoridades, elaborar seminarios, elaborar foros, para que los mismos diputados, los legisladores, escuchen y vean nuestra postura. Que es una postura que tiene que ver con nuestra convicción, con nuestra fe, con también la ciencia. O sea, hay mucho argumento para hacerlo, pero no para discutir. Hemos entendido que la Biblia no es para pelear, ni para tomar a bibliazos a alguien, sino para reflexionar y para cambiar la opinión de alguien en medio de su derecho a creer lo que él quiere. ¿Se han sentido hechos a un lado por estas situaciones de la ideología de género y estas nuevas perspectivas? No tanto hechos a un lado, pero como estábamos separados, había alguna manifestación de la iglesia católica, de la iglesia protestante, de la iglesia momona, y no tenía fuerza. Decía, lamentablemente se usa el término, son una minoría, nosotros tampoco queremos venir a asustar, somos muchos, pero queremos ir, estamos unidos y queremos que se nos escuche. Siempre hemos tenido apertura con el gobierno a través del municipio, del estado, pero ahora esto va a ser más formal. Aquí tenemos una copia del manifiesto para entregarles a ustedes, también envío una carpeta con nuestros objetivos y las firmas de los aquí presentes para que llegue a manos del gobernador y que nos conozcan, que sepan que estamos aquí para ayudar. No vamos a discutir, no queremos pelear, no queremos enemigos, somos gente de paz, eso es lo que queremos promover y ojalá que se escuche la voz, ¿verdad? Y que se ponga en una balanza los diferentes pensamientos o criterios basados en la razón y en el bien de todos. ¿Ha dejado a la gente de tener confianza en las iglesias todas y de escuchar las voces que cada uno de ustedes representa? Jamás, de hecho la confianza a nivel internacional está puesta número uno en el ejército a veces, que es el organismo que más confianza da, las universidades por su sistema laico y la iglesia. O sea, la iglesia, creemos que la gente escucha, pero de poco no sirve que mil personas nos escuchen si los que firman las legislaciones no nos escuchan. Queremos que nos escuchen todos y que se haga un buen, buenos acuerdos en la sociedad y que no nada más nos lleguen, ¿verdad? Porque luego nos llegan las, se metió esa iniciativa, se hizo este cambio y ya no supimos qué pasó, no nos, ese es el punto. Que tengan la confianza de convocarnos y que digan, vamos a ver qué piensa el Consejo Interreligioso, porque ahí está el pensamiento de los líderes de opinión en el ámbito religioso y que esto sirva como apoyo en la toma de decisiones.